Justo en el día en que Renato Ibarra fue dado de baja de manera oficial y definitiva de las Águilas del América, el caso por presunta violencia familiar e intento de feminicidio en el que esté envuelto dio un giro inesperado. ¿La razón? Luceli Chalá, pareja de Renato, dio marcha atrás a las acusaciones en contra del futbolista ecuatoriano, pues este jueves declaró en su segunda audiencia que el jugador jamás la agredió físicamente. Esta declaración tomó por sorpresa propios y extraños, pues contradice a la primera acusación que hizo en el hospital cuando señaló que su concubino la tomó del cabello y la aventó hacia la pared. Según el nuevo argumento de Luceli es que hubo una fuerte discusión en la que intervinieron familiares de Renato Ibarra, pero al ver que las cosas se salieron de control optó por refugiarse en el vestidor para proteger su embarazo y ahí perdió de vista lo sucedido. Mientras tanto, Renato Ibarra, ya sin equipo, permanece en un reclusorio de la Ciudad de México a la espera de la sentencia que le dicten las autoridades. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.